El décimo Festival Internacional de Circo es el protagonista del fin de semana en Albacete. Esta noche, gala Sancho Panza en el Teatro Circo y por delante cuatro días para disfrutar de los mejores espectáculos circenses del mundo. A concurso, malabaristas, intrépidos acróbatas, payasos y números inimaginables que hacen de este festival uno de los más importantes del mundo. El último hombre en la tierra aterriza esta noche en el Auditorio Municipal. Coque Maya, el que fuera líder de una de las bandas más reconocidas del panorama pop-rock español, presenta en Albacete su último trabajo, un disco elegante, sensible y crudo que recoge lo mejor del vocalista de Los Ronaldos, esta noche a las nueve y media en el Auditorio Municipal. En la Casa de la Cultura José Saramago, este fin de semana está dedicado al esparto, la naturaleza y la cultura. Cuarta edición para estas jornadas que nos sumergen en las tradiciones. Este sábado, a partir de las 10 de la mañana, pueden confeccionar sus propias figuras de la mano de los mejores maestros esparteros de la provincia. Además, homenaje a una destacada figura del sector y gazpachos manchegos para los inscritos. Recuerden, en la Casa de la Cultura José Saramago. Para los cinéfilos, en la Filmoteca, El Hombre de las Mil Caras, una película de Alberto Rodríguez, director de La Isla Mínima, dentro del ciclo dedicado a los Goya. Sesiones a las 6, a las 8 y cuarto y a las 10 y media de la noche del sábado. Un thriller español ambientado en la España de ETA y los GAL, basado en hechos reales, con grandes dosis de suspense y espionaje, El Hombre de las Mil Caras, esta noche y mañana, en la Filmoteca.